El operativo, les quiero contar, parece que no se habría acabado ahí donde dejamos al oficial, este oficial, pillín, pillín. ¡Ay, no! Comenzó. Oficial, cuénteme, por favor, ¿qué tipo de trabajos están realizando las personas que fueron aprendidas? Así es, nos hemos traído a carpir un poquito, a que hagan sus horas comunitarias. Y que, oye, ya, 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 no te acerques así. Ya has desayunado. ¡Ay, oficial! ¡Ay, qué hoste, hombre! ¿Qué tal, chavales? Bien, oficial. Pero ¿me puedo quedar con el asador, mi oficial? Es que está a mi medida. Ya, 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 no, 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 no. Ya, 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 con peso, el like. Ahí está. Tanto querías usar el palito, ¿no ve? Ahora usa el palito. Ahí está, como pueden ver, cumpliendo todo lo que tiene que ser. Que están teniendo las medidas de seguridad, también distanciamiento. Están carpiando esta canchita que pronto pensamos inaugurar. Hemos descubierto la pelota que usaba el Ernesto Morena en el año 68. Ahí la hemos encontrado, la dejó perdida acá. Y para la querida Graciela Novaski, le estamos llevando su encargo. Ah, un gallito. Listo, listo. Necesito un gallo. Necesito yo un gallo. Eso es lo que hace falta en mi vida. Gracias. Pero oiga, ese lo estoy viendo como que chiquitito, como que muy flaquito. No había uno más... Más hornido. Más grandecito. Es que Graciela, tampoco pillas mucho, pues. Vos sabes que la tele no es como en la tele vos. Ya te he visto en persona. Oiga. Andad de a poquito. Andad de a poquito, así como... Me está haciendo quedar mal. Experiencia, te digo. De a poquito vas a llegar. Qué experiencia, le digo, dice. Obvio, oficial, bueno. Ahí está, sigan. Larga jornada, entonces se va a quedar ahí con ellos. Y luego los va a pasar a la comisaría. ¿Qué va a suceder? ¿No quiere que le arranque la hierbita? Guarda, andad nomás. Carpí. Esta gorda tremenda es... Creo que me estoy enamorando. Ha pasado. Bien sexy, ¿no? Sí, la verdad que sí, qué cuerpazo que tiene. Eso hay que resaltar mucho. Mira cómo... ¿Sabes qué? Como carpe. La veo y me... Oficial, no se quede sin palabra de verla. No, si quisiera ahorita agarrar una crey y hacerle las 50 sombras. ¿Sabe qué, oficial? Yo creo que usted debería ser más caballero. Ir a agarrarle de la mano y poder enseñarle cómo es que se carpe de verdad. O sea, estar cerquita de ella porque así es como uno tiene que enseñarle. Ella no sabe. Vaya a enseñarle bien. No, por distanciamiento social no podemos. Gorda, hay distanciamiento. No hagas, no hagas que use la fuerza con vos. Distanciamiento social, oficial. Gorda. Me traes ropa. Estás con caras, gorda. Ay, maldita que no te voy a dejar ropa en blanca. O sea, es que vas a hacer... Terrible. Vamos a tener que aplicar con vos el ayuno intermitente. Ay, oficial, haga lo que quiera conmigo. Soy toda suya. Ay, no, no, no. Se desarmó. Se desarmó. No, no, por favor, vámonos. Gracias mucho. Dejémoslo ahí. Que nos detenimos en este trabajo comunitario. Cuidado que les pase eso a mí. Le secaron un lavaplato. ¿Algún lavaplato? Sí, para poder deshacer esa grasa. No, qué horror lo que dice. Saca grasa. Mejor con deporte.